El día 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre estaré realizando la 22 edición del Festival del Mercosur que siempre se ha hecho todos los años acá en Iguazú. Tenemos aproximadamente 2.000 participantes entre competidores y familiares. Varios hoteles ya están con su capacidad repleta, se vienen muchísimas coreografías muy lindas de los participantes porque hace 3 años el Festival del Mercosur es muy competitivo porque se hacen varias selectivas en varios lugares de Brasil y de Argentina, como también de Paraguay. Bien, aparte de decirle a la gente que esto es para todo público, para público en general, que las entradas van a tener un precio simbólico y que además van a tener oportunidad aquellos que quieran participar de los distintos cursos. Sí, durante la mañana de 9 a 12 del mediodía estaremos realizando cursos de ballet, el primer día de ballet clásico intermedio, el segundo día ballet clásico avanzado, el tercer día vamos a tener video dance, que es un estilo de danza más comercial que pueden realizar cualquier persona este curso con un poquito de conocimiento de danza y después el día de hip hop vamos a tener dos profesores que son profesionales de uno que vive en Estados Unidos y el otro de San Pablo y el día domingo vamos a tener a la grandiosa Renata Lobo, que es la profesora de danza del vientre que participó en la novela del CLOM. Es para todo el público, para todos aquellos que quieran asistir. Sí, sí. La entrada es módica de 50 pesos por día, empieza a las 3 de la tarde, se va aproximadamente hasta la 1 de la mañana con la entrega de premios, se van a entregar premios como trofeos, medallas, a destaques especiales, va a ser en el Polideportivo Municipal a partir de las 15 horas y con el apoyo de la Municipalidad de Iguazú.